¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey, muchachas, muchachas! Recuerden que esta pelea no va en serio, no quiero que se hagan daño. Vamos, vamos allá. Vamos. Sin hacerse daño. Vamos. Vamos, dale. Vamos. Eso está bien. Diana, dale, Diana. ¡Ey, brother! ¿Qué haces aquí? ¡Ey, ey, ey! ¡Desaparecete! ¡Nayas, te ve! ¡Estás muerto! Yo no puedo creer que para ser tan imbécil de poner a pelear a mi novia contra mi ex. ¡Amín! Tenme acá. ¡Ramoncito! ¡Despega ya mismo eso de hoy! Antes de que llegue la policía y me ponga una multa. Pero, doña Gloria, ¿dónde más lo voy a pegar? Si no la ayudamos a Alejo con la promoción, no va a tener fondos para ir a las finales, doña Gloria. No es fácil contigo, baby. Definitivamente no es fácil contigo. Es que... Señores, es pelea entre mujeres. Aprovechen, están buenísimas. Aquí también se les venden las entradas. Sí, señores. Veinte por ciento descuento a los primeros veinte compradores. ¿Qué tal? ¿Y yo puedo ir a esa pelea? Claro que puedes ir a mí. Es más, si me ayudas a vender todas las entradas, te regalo la tuya. ¡Listo! 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 ¡Veinte por ciento descuenta! ¡Veinte por ciento! ¡Veinte! ¡Veinte por ciento! Mis amores. Hola, Natalia. ¿Y esa sonrisa volviste más alegre? ¿Quieres que te sirva tu almuerzo? No, mamá Rosa. Voy a almorzar con unos amigos. Ay, te quiero. ¿Cómo le sienta divertirse sanamente? Hola, Andrea. ¿Hablaste con Fernando? Ay, ¿y qué te dijo? ¿Te dijo que éramos novios? ¿No? Pero tampoco te dijo lo contrario. Ay, si yo casi me muero cuando me dio el beso. No, es que nunca me imaginé que se me fuera a declarar de esa forma, besándome. ¿Cómo va la venta de entradas, Ramoncito? Bien, bien, jefe. Las de aquí ya todas se vendieron. ¿Cierto, Amin? Amin. Eh, sí, 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 todas se vendieron. Bueno, vamos entonces. Ah, ah, ah. No, ningún, vamos. Siéntate. No vamos a llegar juntos, Alejo. Te pueden descubrir y no vamos a arriesgarnos. Yo me voy adelante y quédate tranquilo, men. Llega después. Vamos, Ramoncito. Vamos. Vamos, Amin. Vamos, Amin. 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 Amin, ¿para dónde te vas? Amin. Amin, si no vuelves ya le voy a decir a Baba. Amin. Uy. Samira. Hija. ¿Dónde está tu hermano? Salió con el joven del bar, mamá. Le grité y no me hizo caso. ¿Qué? Tu papá me va a matar. Pues, si quieres, yo puedo ir a preguntarle al joven del bar, mamá. No, 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 no. Tu papá se separaría de inmediato de mí. No voy a entrar al bar. Simplemente le pregunto desde la ventana. Oye, una pregunta. ¿Tú sabes que se hizo el niño que estaba con el empleado del bar? Sí, claro. Se fue a un gimnasio de lucha que queda unos cuadros por ahí. Ah, ok, gracias. ¡Samira! Ven para acá. ¡Latifa! ¡Latifa! Papá, solo estaba preguntando por Amin. Latifa, ¿cómo dejas que exhiba su cuerpo? Latifa, ¿qué estás haciendo en mi casa? ¿Qué estás haciendo con mi familia? No le has enseñado nada, Samira. Papá, Amin desapareció. ¿Cómo que desapareció? ¿Dónde fue? Sí, fue un gimnasio de lucha que queda aquí cerca. ¿Dónde queda ese gimnasio? Si va a Romín, lo doblo por la mitad. ¡Pójame! ¡Pójame! Marisa, mi hija, me dio una idea buenísima. Me dijo, mamá, ¿tú por qué no te inscribes en el gimnasio de mi papá? Y a mí, obviamente, me pareció buenísimo porque así lo puedo, pues, vigilar más de cerca. Lucas está con otra mujer. Ay, no. Yo no lo puedo creer. Tu marido te está haciendo infiel. No, no, no. Es que ya mismo vamos a despedazar esa zorra. De acá no te mueves. ¿Pero cómo que no? Tú la estás pillando con las manos en la masa. Mira, yo gustosa la despedazo por ti. Yo lo hago. ¿Qué? No, no. No te mueves de nada. Mira, en este momento soy capaz de matar a Lucas. Y yo no puedo actuar con la cabeza caliente. No, ahora no. No voy a hacer nada. Pero esto no se queda así. Créeme. Esto no se queda así. Ladies and gentlemen, good evening. Bienvenidos al enfrentamiento de dos mamacitas de la lucha. A mi izquierda y con 130 libras de peso, ¡Garra a la Conejita Pérez! En la otra esquina, con 120 libras de peso, ¡Garra a la Conejita Pérez! ¿Está lista? Sí, yo estoy lista. El mejor café de la ciudad, Rosita. ¡Ah! Hasta que al fin llegó. Roberto. Te estuve llamando todo el día. ¿Lo tienes apagado? Menos mal que Rosita me estaba consintiendo. Bueno, ¿y qué? ¿Averiguaste lo que te pedí? A eso vine. Lo sé todo. El arabe viajó con su esposo y con su hija. El nombre de su esposa es... Hare. Esa tal Jade es la misma que conociste años atrás. Lucas se prepara para lo inevitable. Necesito que hablemos... ...sobre Lucas. Traja de soportar lo que se avecina. Este viaje a los Estados Unidos va a ser una prueba para nuestro patrimonio. El presagio está por cumplirse. Este es tan solo el comienzo. El Clon. Mañana. 87 Centro. Por Telemundo.